Bueno, acabas de incorporar a la cuadra Dana de Puntual, ¿cómo están siendo los inicios con ella? La verdad es que el feeling con ella desde un buen principio ha sido buenísimo. La yegua siempre colabora contigo, muy muy rápida, muy limpia y la verdad es que apunta todo muy bien. Bueno, ¿cómo llegó a tu cuadra la yegua? La vimos en Francia, me la ofreció Miguel Llenes y la verdad es que desde el primer vídeo que vi me gustó muchísimo. Bueno, fuimos a probarla y ya el feeling ya fue brutal. La debutaste el fin de semana pasado con buenos resultados, este fin de semana convirtes grabando la prueba de 1.45. ¿Qué destaca eres de sus cualidades y de sus primeros resultados contigo? La verdad es que las cualidades de la yegua es que es hiper limpia, súper colaboradora y la verdad es que a veces parece que le faltan un poco de medios pero siempre, siempre lo suple con muy buena técnica y ayudándote muy mucho. Bueno, la prueba de hoy la hizo con mucha facilidad, es así de fácil, es como parece. Sí, la verdad es que la yegua es muy fácil, tiene mucha sangre, es muy muy rápida y la verdad es que sí, no es una yegua complicada. Tiene algunas cositas de yegua pero es fácil. ¿El techo que puede llegar a tener, te ves corriendo con ella copas de naciones como la de mañana aquí? Yo creo que sí. La yegua ya ha corrido algunos grandes premios de 50 y de 55 con un jinete francés y la verdad es que yo creo que sí. ¿Los planes con ella para lo que queda de fin de semana? Correr la de 50 de ranking y para la semana que viene quiero ir poco a poco y la semana que viene sí que le quiero correr el gran premio.